Bien, Rosy, ¿qué tan bajo puedes llegar? ¡Sí! ¡Golpe en la cabeza! ¡Sí! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¿Es todo lo que tienes? ¡Está más alto que yo! ¡Ni siquiera tuve que agacharme! ¡Más desafiante, por favor! ¡De eso estaba hablando! ¡De hecho, voy a lograrlo! ¿Vieron eso? ¡Mi turno! ¡Esto no es tan malo! ¿Cómo sea? ¡Sí! ¡Un clavado perfecto! ¡Casi lo olvido! ¡Eso es... ¡Alto! ¡No puedo usar esto! ¡Esto servirá! ¡La altura de la moda! ¿Qué más? ¡No hay problema! ¡Se ve bien! ¡Cuidado, señoritas! ¿Qué sigue en la lista? ¡Están por aquí! ¡Estos servirán! ¡Apretados! ¡Me siento como Cenicienta! ¡Entra ahí! ¡No puedo ponérmelos! ¡Me veré ridículo! ¡Ya sé! ¡Lindo color! ¡Me falta algo más! ¡Gorra listo! ¡Traje listo! ¡Sandalias! ¡Oh! ¡No te olvido, pequeño! ¡Cuac, cuac! ¡Qué lindo! Ok, la lista ¡Salva vidas! Tengo uno en alguna parte Es más pequeño de lo que recuerdo ¿Qué sentido tiene? Para ti, patito ¡Bien feliznado! ¡Así está mejor! ¡Vamos! ¡Un enfoque diferente! ¡Casi! ¡Ayuda, patito! ¡Más vale que valga la pena! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hey! ¡Estoy bien! ¡Au! ¿Quién puso eso ahí? ¡Vaya! ¡Soy tan torpe! ¡Mira el collar que compré! ¡Es bonito, ¿verdad? ¿Oh? ¿Por qué está borrosa? ¿Necesito lentes? ¡Y ella quiso bailar! ¡Fue ridículo! ¿Ves pájaros? ¡Mi cabeza da vueltas! ¡Amo las joyas! ¡Mi placer culposo! ¡Qué incómodo! Tal vez pueda conseguir más espacio ¿Me estás escuchando? ¡Sí! ¡Wow! ¡No! ¡Perdón mi error! ¡Voy por ellos! Ok, solo déjalo ¡Mi cabeza! ¡No otra vez! ¿Estás bien? Nunca me sentí mejor Ven, solo cálmate Tengo chocolates ¡Ah! Esto dolerá un rato ¡Cálmase cómo ayudar! ¡Señorita, su té! ¡Eso es! ¡Y señor! ¡Cuerpo a tierra! ¡Lo siento, pero buenos reflejos ¡Tienes mayordomo! ¡Genial! ¡Claro! ¡Como todos! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Es todo! ¡Maravilloso! ¡Llame si quiere algo más! Por favor, bebe ¡Mmm! ¡Tacitas! ¡Qué bueno que no tengo tanta sed! ¡Salud! ¡Delicioso! ¡Sabe bien! ¡Me lucí con la cena de esta noche! ¿Crees que lavaré los platos? ¡Buen intento! ¡Hey! ¡Manícura fresca! ¡Amigo! ¡Háblame! ¡Estás bromeando! ¡De pronto no me siento bien! ¡Aguanta! ¿Oyes eso? ¡Alguien está en problemas! ¡No! ¡Me engañó por completo! ¡Estúpidos platos! ¿Por qué el fregadero es tan bajo? ¡La alacena estorba! ¡Esto es ridículo! ¡Ah! ¡Au! ¡Eso sí que duele! ¡Hola! Solo un pequeño recorte, por favor. ¡Ajá! Esto protegerá tu ropa de todo el cabello. Ah, ok. Simplemente siéntate. Y relájate. Parecen terriblemente grandes. Solo un recorte, ¿recuerdas? ¿Qué pasó con las luces? ¡Aaah! ¡Mi precioso cabello! ¡Luce bien! ¡Muajajaja! ¡Es como una cola de caballo, eh! ¿Señorita? ¿Está bien? ¡No puedo hacer esto! Ah, las chicas y su pelo largo. ¡Ah! ¡Un lienzo en blanco! ¡Qué hermosa estructura ósea tienes! ¡Perfecta para algo atrevido! ¡Oh, sí! ¡Ya lo estoy viendo! ¿Estás lista? ¿Te gusta? ¡Es justo lo que quería! ¡Quédate con el cambio! ¡Te voy a ir a presumir esto! ¡Buen día! ¿Jory? ¿Qué sucedió? ¿Qué? ¡Mi pelo! ¡Hola, Elsa! ¡Oh! ¡Buenos días! Ah, ok. ¿Qué pasa con todos hoy? ¡Ah! ¡Tengo una cara de pizza! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¿Cómo voy a cubrir todo esto? ¿Se ve realmente tan mal? Bueno, seguro que no se ve bien. Creo que sé lo que tengo que hacer. ¿Podría funcionar esto? ¡Ah! ¡Ya sé! Una sudadera con capucha hábilmente espaciada. Esto debería funcionar. ¡Oh, no! ¡Voy a tener que quedarme en casa para siempre! A menos que hay una cosa más que puedo intentar. Primero, secciona tu cabello. Esto debería ser lo suficientemente grueso. No te preocupes. Esto es solo temporal. Una vez que la liga esté bien apretada, extiende el cabello justo encima. Y dale la vuelta. Arregla el pelo para que parezca flequillo. La diadema es el paso final. ¡Sí! Olvida totalmente mi libro de matemáticas. Lo tengo. ¿Ah? ¿Por qué siempre pasa esto? ¡Sal de ahí! ¡Oh! ¡Piu! ¿Julie? ¡Ese flequillo nuevo se ve increíble! ¿Lo cortaste tú misma? Lo siento. Supongo que será mejor que vaya a clase. Me pregunto si mi cabello podría hacer eso. ¡Podría parecer una modelo! Debo hacerme un cambio de imagen. Probablemente podría cortármelo yo misma. ¿Qué tan difícil podría ser? Solo recoges el cabello. Y cortas, cortas, cortas. ¡Tarán! ¡Qué hecho! ¡Estoy arruinada! Gracias a Dios que usé un sombrero hoy. Tengo que ir a comprar como diez más. ¡Este video es divertidísimo! Vaya, realmente necesitaba esa ducha. Está bastante mojado. ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Está seco! ¡Quiero intentarlo! También está mojado. Mi cabello es demasiado largo. No sabía que estaba en la zona de las salpicaduras. Eso es mucha agua. Oh, lo siento. ¿Necesitas esto? Menos mal que esto seque rápido. Genial. Bueno, tengo trabajo que hacer. Ese pillaré mientras espero. Solo un par de minutos más. Oh, espero que no perdamos el autobús. Todavía secándote, ¿eh? Ni siquiera se siente como si algo estuviera pasando. ¿Casi terminas, Kylie? Ah, por supuesto que no. El cabello largo requiere más tiempo para secarse. De acuerdo, mucho más tiempo. Mmm, un refresco. Y nadie es cerca. Tomaré eso. Esto será divertido. Un poco más. No creo que sea suficiente. ¡Casi! ¡Qué buen ejercicio! ¡Listo! Eso es. Ok, despacio. No queremos accidentes. Y ahora, sé normal. ¡Ah, mi refresco! Tengo mucha sed. Eso quería. ¡Ay, qué difícil! No puedo agarrarlo. Será mejor que me cubra. Esto será genial. ¡Quiero mi refresco! ¡Ábrete! ¡Guau! Es cautivador. ¡Oh! Puede que supere mi récord. Esto es un poco aburrido. ¡Por favor, ábrete! ¡Mi uña! ¡Es el peor día de mi vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Desperté, mami! Espera. Dame eso. No es difícil. ¡Mira! ¡Vaya! Solo actúa normal. Estoy empapado. ¡Te ves ridículo! ¡Es tan vergonzoso! ¿Cuál es tu mejor tip para el cabello? ¡Cuéntanos abajo! Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos increíbles como este. Según mi mapa, el tesoro está en la bañera. ¡Voy a entrar! ¡Guau! ¡Echo un vistazo a este botín! Apuesto a que hay más. ¡Esas piernas largas significan que no se puede nadar en esta tina! ¡Ahora se sienta como un verdadero baño de burbujas! ¡Este sol es fantástico! ¿Y conseguiré un rubor tan lindo? ¡Eso bastará! ¡Sin quemaduras! ¡A relajarme ahora! ¿A dónde fue el sol? ¡Hola! ¡Ah! ¡Ni siquiera te vi! ¡Perdón! ¿Puedo? ¡Ok! Podría quemarme. Tengo mucho por cubrir. ¿Ya se acabó? ¡Genial! ¡Tiene montones de eso! Lo untaré en toda mi piel. ¡Botella 3! ¡Lista! ¡Ahora en los dedos! ¡Los codos son fáciles de olvidar! ¡Casi listo! ¡Mis músculos también, ¿no? ¡Eso bastará por ahora! ¡Adiós, Betty! ¡Gracias! ¡Hora de volver a aplicar! ¡Hola! ¡Está vacío! Bueno, tengo más. ¡Más bien tenía! ¿Cuánto usó ese gigante? ¡Sí! Veamos. ¿Ves? Soy lo bastante alto. ¡Excelente! Tomaré un boleto. No es suficiente. ¿En serio? Un momento. Tengo más dinero por aquí. Espera. No aceptas ratones, ¿verdad? ¡Ah! ¡Se fue! ¡Qué calor! ¡Wow! ¡Eres alto! ¿Quién sigue? ¡Wow! Nunca te vi allí. ¿Puedo entrar? Lo siento. Son las reglas. Esto suele funcionar. ¡Oh! Tengo una idea. Mi dinero de bolsillo. Esto bastará. Mira, talla correcta. Debería comprar tacones. ¿Ahora sí? ¡Me voy de vacaciones! ¡Adiós! Eso fue inteligente. ¡Oh! Oye, tengo más dinero. ¿Puedo entrar? Perdón. Cerrado. Meh. Igual tengo dinero. Creo que si sigo la fórmula, esta es la respuesta. Hola, Betty. ¿Qué tal? ¿Qué diablos? ¿Te apoyaste de mi cabeza? Disculpa. Mi cabeza no es un accesorio para ti. ¡Uy! ¡Qué grosero! No soporto que me traten así. La gente es tan mala cuando eres bajita. No les importa. Oye, tengo una gran idea. Muy bien, lápices de colores. Ayúdenme con esto. Añadí pegamento al lápiz. Ahora lo pego a la diadema. ¡Perfecto! Siento más una vibra dorada. Esto resolverá mi problema. Bien, a probar mi nueva diadema. Muy bien. Veamos cómo se apoyan en mi cabeza ahora. Que mi diadema se gane su sustento. ¡Au! ¡Oh! Tengo que cambiarme. ¿Dónde está ese suéter? ¡Ah! ¡Está tan alto! ¡Casi lo tengo! ¡Oh! ¡Cóbrase! ¡Estoy bien! Bueno, algo así. ¿Aba? ¿A dónde rayos se fue? Ella siempre contesta su teléfono. Lo escucho sonar. No contesta. Extraño. Tiene que estar aquí en alguna parte. ¡Ah! ¡Esa ropa se está moviendo! ¡Soy yo! ¿Ves? ¿No deberíamos irnos? No sé lo que acaba de pasar aquí. Esto es tan cómodo. No quisiera hacer otra cosa. Yo tampoco. Esto es perfecto. Amo nuestras noches de cine. Puedo acurrucarme contigo. ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Es tan romántico! Así es. ¡Ay, no! ¡Ya no hay palomitas! ¡No podemos ver películas sin palomitas! ¡Ya vuelvo! ¡Espera! Yo me encargo. Dame un minuto. Los brazos largos tienen sus ventajas. Ya casi. ¡Las tengo! Espero que tengas hambre. ¡Wow! No hay problema, nena. Solo cumplo con mi deber de novio. ¡Eres el mejor! Tengo sed. Por suerte tengo esto. Buena idea. ¿Y mi botella? Toma de la mía. ¡Oh! ¡Eres increíble! ¿Qué botella tan grande? ¿Qué botella tan grande? Esto es difícil. Bebe todo lo que quieras. ¡Gracias, cielo! Bien, sí. Creo que lo entiendo. Muy bien. ¿Quién quiere pasar al frente y resolver esto? Sofía, ¿por qué no vienes al pizarrón? Sí, la maestra eligió a Sofía en vez de a mí. Aquí tienes. Resuelve la ecuación si puedes. Um, wow. Lo escribió muy arriba. Tal vez si me estiro. ¿O salto? Ah, ella es muy baja para alcanzar la ecuación. Es lo más gracioso que he visto en la semana. Es inútil. No hay forma de hacer esto. Bueno, ve a tu asiento. Y no olvides darme la tiza. Admito que estoy decepcionada de ti. Muy bien, pues llamaré a alguien más. Betty, por favor ven al pizarrón. Espere, ¿yo? Pero, pero... Está bien. Eso te pasa por reírte de mí. Excelente. Resuelve la ecuación si puedes. Oh, Dios mío. No podría resolver esto. Solo borraré estas marcas. ¿Por qué no puedo ser baja también? Bien, así no estaría en este aprieto. Wow, se está retorciendo allí. La altura no la ayuda. Oye, eso me da una idea. Usaré esta barra de pegamento de colores. Y pegamento caliente. Adentro, barra. Quiero que te empieces a calentar. Bien, creo que ya comenzó. Ahora a trabajar. Dibujaré un círculo con mi pegamento. Y a rellenarlo. Lento y seguro gana la carrera. Muy bien, romperé esto por la mitad. ¡Perfecto! Quedaron como lo había planeado. Los pondré en los talones de mis zapatos. Y así de fácil hice suelas nuevas. Betty, está claro que no sabes lo que haces. Señora, me gustaría intentar de nuevo, por favor. ¿Sofía? ¿Estás segura? Lo estoy. Sí que puedo hacerlo, lo prometo. Bien, ten la tiza. Espero ver la respuesta esta vez. Sí, las suelas funcionan. Ahora sí puedo llegar. Maestra, terminé la ecuación. Bien, qué maravilla. Es correcto. Gracias, Sofía. Hiciste un hermoso trabajo. Mira esta mega oferta. Rezo por mi cartera, ¿no? Buen surtido el de aquí. Uy, este vestido es lindo. Parece que estas chicas tienen un gusto similar. Será mejor que me lo pruebe. Te veo en un minuto, ¿ok? Espero que me quede bien. ¡Ah! ¿Por qué es tan corta esta división? Apenas cubre mi cintura. Ventajas de ser muy alta. Buenas noticias, Betty. El vestido es todo tuyo. ¡Hurra! Ahora vuelvo. Uy, esto no es bueno. Todos verán mi ropa interior. Hola, señorita. Creo que no me probaré esto. Parece que ninguna se lo quedará. Esta cosa es linda. ¡Premio gordo! ¡Mmm, caramelo! Sabe tan bien. ¡Au! ¿Qué fue eso? ¡Mi diente! ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¿Es malo? ¡Hagas lo que hagas, no sonrías. ¡Ya sé! ¡Sígueme! ¡Entra ahí! ¡Pero! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Dolerá mucho! ¡No! ¡De ninguna manera! ¿Tienes miedo? ¡Entra! ¡Madura! ¡Estarás bien! ¡No puedes obligarme! ¡Ah, no! ¡Aquí voy! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Mmm, será fácil! ¡Abre grande! ¡Nos vemos! ¡Ven aquí! ¡Oh, oh! ¡No te irás! Espera, ¿fue todo? ¡Oh, hiciste un milagro! ¡De nada! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Aterrador! ¡Es la mejor idea de todas! ¡Lista para la prueba! ¡Tengo las respuestas en mis dedos! ¡Cálmate! ¡Nadie sospecha nada! ¡Nunca estuve tan feliz por un examen! ¡Es hora de una A! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Ayuda! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Oye! ¿Qué? ¿Me ayudas? ¿Quieres darme una mano? ¿Seguro? ¿Por qué no? ¡Ahí tienes! ¡Muchas gracias! ¡Rápido! ¡Aquí! ¿En serio? ¡Despacio! ¡Me lastimas! Espera, solo veré el pulgar. ¡Lo tengo! ¡Sí! ¿Se acabó la prueba? ¡Pero no terminé! ¡Qué mal! ¡Quiero más tiempo! ¿Y si me apuro? ¡Entreguen ahora! ¡Pero yo! ¡Esto no es justo! ¡Este juego es bueno! ¡Genial! ¿Quién está en la puerta? ¡Me acercaré! ¡Ay no! ¡Mi cita! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Quizá no me dio! ¡Maquillaje! ¡Rápido! ¡Que no cunda el pánico! ¡Qué uso primero! ¡Empezaré con base! ¡Bastará con un poco! ¡Porque no se esparce! ¡Es tan molesto! ¡Así está mejor! ¡Ahora el rímel! ¿Firme? ¡No tengo tiempo para esto! ¡Menos mal que me gusta! ¡Tomará una eternidad! ¡Ya sé, ya sé! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Y mi pintalabios! ¡Es un lindo tono! ¡Si logro ponerlo! ¡Debe estar defectuoso! ¡Ya sé! ¡Mis uñas! ¡Eso bastó! ¡Tengo labios pesables! ¡Estoy lista! ¡Hola, guapo! ¡Lo siento! ¡Me ponía aún más bonita! ¡Salgo con un payaso! ¡Estoy tan emocionada! ¡Flores! ¡Oh, no debiste! ¡Espero que nadie nos vea! ¡Oh! ¿Qué haces con esa maleta? ¡Ah, no sé! ¿Tal vez ir de viaje? ¿Londres? ¡No puede ser! ¡Eso es increíble! ¡Sí! ¡Me lo pasaré muy bien allí! ¡Oh! ¡Vas a ir sin mí! ¡Ya veo! ¡Debo empacar los atuendos correctos! ¿Cuál es mejor? ¿El azul o el rojo? Pero, ¿sabes? Nunca he estado en Londres ¿Sabes qué? ¡Me llevaré ambos! ¡Problema resuelto! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Déjame ir contigo! ¡Uy! ¡No sé! ¡Solo tengo un boleto! ¿Piensas lo mismo que yo? ¡Hagámoslo! Voy a abrir mi maleta ¡Muy bien! ¡Entra ahí ahora! Menos mal que soy tan pequeña De lo contrario, nunca funcionaría ¡Así de fácil! ¡Perfecto! ¿Estás bien? Muy bien, te pondré ropa Te mantendrá caliente Ahora subiré el zíper Todo adentro de forma segura ¡Uf! Eso fue difícil ¡Wow! Es mucho más pesado De lo que imaginaba Espero que esté bien ahí dentro Seré más cuidadosa Con mi equipaje ¡Londres! ¡Allá vamos! ¡Es tan pesado Con ella adentro! Bien Abramos esto Y saquémosla Parece el cierre Más largo del mundo Cielos ¡Y lista! ¡Bienvenida a Londres, Sofía! ¡Wow! ¡Viaje gratis! ¡Wow! ¡Brillante! Perfecto Tengo una reputación Que mantener No puedo lucir mal ¿Quién responde a esto? ¡Vamos! Es fácil ¡Fácil, nerd! ¿Y tú? ¿Yo? Prefiero contar dinero ¡Bien! Puedo hacerlo ¿Qué le pasa? ¿En serio debo hacer esto? Voy a usar esto Ahm... Espera Debo estirarme un poco Esto discrimina a la gente baja Tal vez si salto No Ok Este espacio servirá ¡Tarán! ¿Qué? No Escríbelo aquí Si no, no respondiste bien ¿Qué tal ahora? ¡Cuánto estilo! ¡Arriba vas! ¡Oh! Debí estirarme primero Ya terminé ¡Wow! ¡Eso es! Gracias por tu ayuda Tu premio Cuando quieras El dinero resuelve todo Estuvo bien de hecho Algo para ti ¡Y... ¡Salta! Amo las piernas fuertes Espera un segundo ¿Eso era un chocolate? ¡Tan cerca! Solo necesito una pequeña ayuda ¿En serio? Odio ser bajita Esto debería ser suficiente ¿Firme? ¡Wow! Esto es inestable ¡Oh no! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¿Me escuché algo? ¡Ah! ¡Rosy! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! No digas más ¿Es el dulce que querías? ¡Gracias! ¡Por tu ayuda! Llegaremos tarde A prepararse No sé qué ponerme No me gusta nada de esto ¡Tengo una idea! Esta camisa servirá Creo que está limpia Me llevo esto Digo, huele bien Aunque... Nah, usaré otra Veamos Debería haber una camisa aquí ¿Olivia? ¡Acéptalo! Me queda mejor a mí ¡Pero es mía! ¿Qué voy a usar? ¿Qué importa? Me veo bien Con que así será, ¿no? ¿Sólo un retoque? ¡Listo! ¿Qué opinas? ¿Miles? El rosa me queda bien ¿Son mis zapatos? Me quedan mejor a mí, ¿no crees? ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Vamos! Bien Me siento glamoroso ¡Ese es mi canción favorita! ¡Oh, sí! ¡Estamos listas para la fiesta! ¡Esta noche voy a bailar mucho! ¿Estás segura de eso, pequeña? Te quedas un poco corta ¿Ves? ¡Oh, por favor, señor! ¿No quiere hacerme llorar? ¡Oh! ¡Tus ojos! ¡No! Apuesto a que te gustan los dulces, ¿eh? Puede ser todo tuyo ¿Una barra de chocolate? ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Oye! ¡Ya tuve suficiente de ti! ¡Oh! ¡Eres tan injusto! ¡No puedo entrar! ¡Mmm! Déjame pensar ¿Crees que podrías meterte aquí? ¡Vamos a intentarlo! ¡Oh, sí! ¡Ok! ¡Listo! ¡Hola, señor! Solo una, por favor ¡Funcionó! ¡Cuidado, mundo! ¡La fiesta acaba de empezar! ¡La costa está despejada! ¡Lindo! ¡Un trabajo en equipo hace que todo funcione! ¿Cómo está mi cabello? ¡Oh! ¡Qué espejo tan alto! ¡Tal vez si salto! ¡Esto es ridículo! ¡Se acabó! ¡Queda mejor ahí! ¡Me veo bien! ¡Ah! ¿Qué le pasó al espejo? ¿Cómo terminó ahí? ¡Au! ¡Mi espalda! ¡Eso no es bueno! ¡Lo pondré donde va! ¡Mucho mejor! ¡Hola, puesto! ¡El haciendo está muy alto! ¡Mis pies no tocan el suelo! ¡Ya sé qué hacer! ¡Así será más cómodo! ¡Podría acostumbrarme a esto! ¡Es importante que me relaje aquí! ¡Hora de hacer mis asuntos! ¡Necesitaba esto! ¡Mis rodillas siempre terminaban aquí! ¿Quién trajo este asiento? ¿Por qué me hace esto? ¡Olivia! ¡Hora de una ducha! ¡Debo refrescarme! ¡¿Pero qué? ¿Por qué está tan baja? Tal vez si me agacho o si giro así ¡Ya casi! ¡Al menos tengo piernas limpias! ¡No hay caso! ¡Voy a moverla! Solo un poco más ¡Listo! ¡Altura ideal! ¡Mucho mejor! ¡Ya puedo lavarme! ¡Hora de bañarme! ¡Algo no está bien! ¿Qué hace la ducha allá arriba? ¡No puedo bañarme así! ¡Ni siquiera la alcanzo! ¡Vamos! ¡Pues tendré que bañarme así! ¡Odio esto! ¡Mis! ¡Es una cascada! Terminemos de arreglarnos. ¡Oh, este color es bonito! ¡Me gusta! ¡También me favorece! ¡Es la elección correcta! ¡Está bien! ¡Cambiemos de lugar para terminar! ¡No queremos llegar tarde! ¡Uy! ¡Pelo! ¡Fuera de mi vista! ¡Esto es frustrante! ¡Quiero terminar mi maquillaje! ¡Oh, parece que lo pasa mal ahí! ¡Au! ¡Mi espalda! ¡Agacharse así es difícil! ¡Te complicas más de lo que hace falta! ¡Usa este espejo! ¡Eres una salvadora! ¡Más alto, por favor! ¡Y a la derecha! ¡No! ¡Muy lejos! ¡Hacia la izquierda! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Esto no funciona! ¡Dame eso! ¡Bueno, perdón! ¡Solo quería ayudar! ¡Esto es mucho mejor! ¡No debo encurvarme nada! ¿Ya terminaste? ¡Quiero salir! ¡Terminado! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Sushi! ¡Mi favorito! ¿Tienes tus palillos? ¡Es tan delicioso! ¡Quiero más! ¡Es genial! ¡Oye! ¡Déjame un poco! ¡Vaya! ¡Come tan rápido! ¡Más despacio! ¡Deberíamos compartir! ¡Los palillos deberían ser fáciles de usar! ¡Mmm! ¡Tal vez sí! ¡No! ¿Qué tal si... ¡Ah! ¡Aún está comiendo! ¡No quedará nada! ¡Deberíamos hacerlo más seguido! ¡Vamos, palillos! ¡Cooperen! ¡Olvídalo! ¡Usaré las manos! ¡Mmm! ¡Por fin! ¡Firme! ¡Casi llegamos! ¡Está tan cerca! ¡Oh! ¡Esto es su culpa! ¡Oh! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Eres mío! ¡Puedo ensartar el sushi! ¡Oye! ¡Comida para picar! ¡Este sushi sí que es rico! ¡Mmm! ¡Oye! ¡No hay más sushi! ¡Eso es asqueroso! ¡No me importa! ¡Tengo hambre! ¡Qué gran baño! ¡A vestirnos! ¡Secaré mi cabello! ¡Así está mejor! ¿Cómo lo hiciste? ¡Voy a intentarlo! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡No funcionó! ¡Estuvo cerca! ¡Hable pronto! ¡Ups! ¿Te vi? ¡Mejor usa esto! ¡Buena idea! ¡Mucho mejor! ¡No tardaré! ¡Mira! ¡Me gradué! ¡Oye! ¡Tengo sueño! ¡Por favor no lloren! ¡Está bien! ¡Mami está aquí! ¡Recuerdo cuando tenía tu edad! ¿Dijiste algo? ¡Mi cabello está seco! ¡Esta fiesta va muy bien! ¡Mira! ¡Está parado allí solo! ¡Me pregunto qué haré mañana! ¡Iré allá! ¡Deseame suerte! ¡Mami! ¡Hey! ¿No es esta la mejor canción? ¡Me hace querer bailar! ¡Oh sí! ¡Le enseña sus mejores pasos de baile! ¡Ah! ¡Disculpa! ¡Debo no estar aquí! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Oh no! ¡No le gustó nada mi baile! ¡No entiendo! ¡Incluso hice este paso! ¡Ugh! ¡Apesta! ¡Y me da en la cara! ¡Oh! ¡Esto compensará mi baja estatura! Lo deslizo bajo mi diadema y así de fácil tengo un escudo facial. ¡Oh! ¡Ah! ¿Bonita mascarilla? ¡Cómo no impresionarlo con esto! ¡Un latte de vainilla enseguida! ¡Hola! ¡Me puede! ¡Hola, señor! ¿Un café, por favor? ¡Está recién hecho! ¡Aquí tiene! ¡Mejor limpia un poco! ¿Puedo ordenar ahora? ¿Es un ratón lo que oigo? ¿O me volví loca? ¿Eh? ¡Oh! ¡Casi no te veo allí! ¿Me da un café, por favor? ¡Enseguida! ¡Tengo una taza recién hecha para ti! ¡Gracias! ¡Qué ternurita! ¡Ya fue suficiente! ¡Oye! ¿Es tan tamaño para niños? ¡Que tengas un buen día, cariño! ¡Puedes ir a la mesa de los niños! ¡Diviértete! ¿Por qué todos creen que soy pequeña? ¿De qué se ríe? ¡Jugaré contigo, cariño! ¿Te gustan los animales? ¡Ellos quisieran jugar contigo! ¡Será una gran noche! ¡Debo arreglarme! ¡Me cambiaré! ¡Maquillaje! ¿Por qué este espejo está tan alto? ¿Qué ocurre? ¡Lo tengo! ¡Calma! ¿Qué? ¡Prueba esto! ¡Gracias! ¡Es lo que quería! Hmm, podría hacerme rizos ¡Mi cabello se verá genial! ¡Eso bastará! ¿Por qué sigue el lacio? ¿Estás lista? ¡Y vamos! ¡Intento rizar mi cabello! ¡No funciona! ¡Ve tú! ¡Llegaré más tarde! Ok, si tú lo dices Ok, pelo ¡A rizarte! ¡A ponerse serios! ¡Tiene que funcionar! Al menos me ejercito ¡Oh! ¡Qué gran noche! ¡Sólo quería lucir bonita! ¿Noche difícil? ¡Oh! ¡Odio estas cosas! ¡Yo me iré! ¡Wow! ¡De hecho, puedo entrar aquí! ¡Está bien, maestra! ¡Estoy aquí! ¡Rosy! ¡Tu sombra te delató! Entonces, quiero hablar de esto ¡Ah! ¡Si insistes! ¿Así que fallé? ¡Genial! ¡Oh! ¡No cruces las piernas, por favor! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Debo estar escuchando cosas de nuevo ¡Espera! ¡Es Zaba! ¡Oye! ¡Felicidades, Portúa! ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¡Gracias! ¡Te veré en clase, ¿de acuerdo? ¡Oh! ¡Disculpa! ¿Hola? ¡Wow! ¡Esta foto es una locura! Supongo que todos llegaron ¡Espera! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Rayos! Más problemas de chicas bajitas, ¿verdad? ¿El corte de pelo del señor Clarkman es tan chistoso? ¡Espera! ¡Auch! ¡No otra vez! ¡Auch! ¡Oh! ¿Te crees muy ruda, señora Puerta? ¡No esta vez! ¡Lo logré!